¡Vamos a la siguiente canción, Bobby! ¡Anda, así suena! Bienvenidos, señoras y señores, yo me lo digo en el escenario, les doy imagen, con este tema, con este comentario, con este humor es una trampa. Tu sona su alegría y su nuevo amanecer, pero no me molestas, como lo estuviste ayer, me fingiste, me hice quererme dar, por mis palabras, el viento se las llevó, y ahora solo me lo dio, con mi chato, mi cuerpo criado en tu trampa, me fui a caer. Corazón a trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Corazón a trampa, una trampa maldita, una trampa que se ha acabado con mi corazón. Corazón a trampa, una trampa que se haga de lambra, una trampa que se haga de la시� El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como no suplice ayer No suplice, no fingiste quererme tanto Tu caracas y mi viento se la ciego Y ahora solo te lo vio con mi chaco Porque un día de tu cama fui a caer No es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida No es una trampa, una trampa maldita Una trampa que se acaba con mi corazón No es una trampa, una trampa maldita No es una trampa que poco a poco acaba con mi vida No es una trampa, una trampa maldita No es una trampa que se acaba con mi corazón No es una trampa, una trampa maldita No es una trampa que se acaba con mi corazón No es una trampa que se acaba con mi corazón Bueno, sí papi, ya está la cara para todos, ya está la maravillosa, ya está la cordial bienvenida a todos ustedes A un saludo para los dorados amigos, un saludo bien grande y un cariño grande Para ti, para Camilo y yo en España, Invasión Sur, para Wich en el cielo, con cariño papi Johnny Fitz, a lo mejor, Johnny Fitz Claro, muy pronto se viene el drum El ladrón, el ladrón Así, bueno, así de esa manera, hoy disfrutando, bailando, gozando Fue una de las mejores canciones con Jorge Pardoyo Que el día de hoy hemos traído para todos ustedes, con los obsequios para el día de mañana ¡Gorbosilana! Y es un tremendo óxido musical, un tremendo golazo En su momento fue una primicia Quiero tenerte, quiero tenerte Es mi corazón y no te encuentro Y no te encuentro en el día de mañana El día de mañana, el día de mañana Así, el día de mañana En el Seu de San Pedro Viernes, este viernes 23 de febrero del presente mes Así estaremos bailando, gozando, disfrutando Deleitando todas las bonitas canciones Viernes 23 Solo una noche Solo una noche Quiero tenerte Es que por eso me no te encuentro Fuerte sirena Tu cuerpo de sirena Quiero tenerte Es que por eso me no te encuentro Al correo del PIP Mi cosita parcial La gente del correo del PIP Marisol del PIP Así 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 El signo Chiclayano Fui Arrego Viernes 23 Este viernes 23 de febrero Feliz amigualdad Chiclayano Nos vamos al Seu de San Pedro Fui Solo una noche Solo una noche Quiero tenerte Es que por eso me no te encuentro Fuerte sirena Tu cuerpo de sirena Quiero tenerte Es que por eso me no te encuentro No me encuentro No me encuentro No me encuentro Una galita 4K 4K 4HB Yurisil Así Feliz cumplea Y vos morales Fui Para ser amigos La vida en España Invasión Sur Para mucho en el cielo Con cariño Pasión Sur, ¿qué te ocurre? Así Treviendo, quino musical Treviendo golazo Huerzo de sirena Para todas las chicas Que continúen mucha Ya Bueno, así de esta manera continuamos Seguimos perenentes Seguimos disfrutando el tremendo sabor La tremenda alegría El tremendo placer El día de hoy Aquí, ya en el escenario Viene demostrando todo su calma Toda su calidad Todo su entusiasmo Así son, pues Mira, mire si confianzó El gran José Zadera Chiclayano Para todas las chicas y chicos Bienvenidos, bienvenidos Llegaron los amigos Cinco Esquinas Ya están llegando, están llegando Ahí llega Tripa Tripa en la pequeña Aitana Gente Cinco Esquinas Para Yoja, Malpartida Gran amigo Perro Flaquito Así papi Seguimos con el estilo Inconfundible De Chagapol y la nueva imagen Para todos ustedes Vamos bailando Viene otro estilo La consecuencia de comer noche ¿Será así? Así ¡Uy! Hola, sí, hola ¿Otra vaina? ¿Cómo se ve? ¿Cocina? Hola, sí ¿Otra vaina? ¿Otra vaina? ¿Otra vaina? ¿Otra vaina? ¿Otra vaina canción? ¿En el 2015? ¿Otra vaina? En 2015 le aguantó la fama a Luis Bautista, con esta canción se volvió famoso, Evidencia, con esta canción se levantó la fama, así. Cuando digo que no quiero más en ti, es porque te quiero, y se lo pierdo de mi gran canción, y no me saca ya no tanto si es mal, necesito aceptar que Dios amas, para separarte de mi vida, es una locura, es decir que no te quiero, y evitar las apariencias, o fuerzas no evidencias, no es como hacer mi miedo, si no puedo engañar mi corazón, no sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseo, yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, necesito aceptar mi vida, más sin ti, más sin tu ser, más sin ti, lo siento es que te quiero, y se lo pierdo de mí. Abujita para los cameos, 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 Yo, tengo que estar engañando, ya me no seas mal Necesito aceptar que me amas, así para tener mi vida Es una locura, que es decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Más por qué seguir cumpliendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, te hago más sentidas Si me vuelves el deseo, yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos, gracias para que amigas No sé que no se ve, no sé sin ti No sé que te quiero más a mí Son mis amores, los que te alejan No sé que te quiero más a mí Son mis amores, los que te alejan No sé que te quiero más a mí Es una locura, que es decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Es una locura, que es decir que no te quiero No sé que no te quiero engañar mi corazón Yo sé que te amo, te hago más mentiras Si me vuelves el deseo, yo te quiero más a todo Necesito de tus besos, no sé que te alejan No sé que no se ve, no sé que no te quiero gigante No sé que no te quiero más a ti Son mis amores, los que te alejan No sé que te quiero más a mi Y son mis amores los que te alejan Los cielos que te quieren más a mí ¡Aquí! Yンボatí cruzaron el DJ ink for 2017 Margarita Sí DaleO ... Esa dicen ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a continuación para adelante! ¡Un saludo bien grande para la madrina Vanessa Castillo! ¡Rubo a Buenos Aires, Argentina! ¡Bajo Flores! ¡Ata para la madrina Vanessa! ¡Muy pronto, muy pronto! ¡Vanecita Saavedra! ¡Lo máximo mami! ¡Gracias, gracias por el cariño! ¡Hacia la nueva imagen en Chacapol! ¡A los tengo muchos cariños! ¡Continuamos! ¡Seguimos para adelante papi! ¡Hoy de esta manera disfrutando, bailando y gozando! ¡El día de hoy para todos los amigos! ¡Para toda la gente maravillosa que el día de hoy estará llegando! ¡Dándose una cena muy importante! ¡Ojos a compartir, a bailar, a gozar! ¡A disfrutar del tremendo ambiente! ¡Cuando será la amiga Iphone Morales! ¡Feliz cumpleaños Iphone Morales! ¡Y para una señora, para una amiga también que el día de hoy está cumpliendo años! ¡Para Margarita! ¡Feliz cumpleaños también que el día de hoy que nos acompaña! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Vamos pasando por el partido, pasando por el mar! ¡Hole! ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Bienvenidos! ¡Así! ¡Huy! 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 En la ciudad Y el patrón le dice Ven a la ciudad Por el campesina El pueblo de la ciudad Por el campesina El pueblo de la ciudad ¡Aquí! ¡Qué, qué, qué! ¡Feliz cumple, Livo Morales! ¡Aquí bellas esperas! ¡Campesina! 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 ¡Parece felizoso! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Chicos solteros, ¿dónde están? Chicas casadas Barrio Rimbodales, feliz mario de Barrio Rimbodales Así, así, así Eh papi Eh papi Bueno, señoras y señores, muy buenas noches, damas y compañeros Vamos a darle la cordial bienvenida a todos los amigos A toda la gente de Chedre que el día de hoy nos acompaña Claro, vamos a darle el pase a nuestros hermanos músicos ya Están en la parte de afuera, a Bembalayé Bembalayé